hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal ha comenzado la cuenta regresiva para el regreso del artista más talentoso que ha tenido el género urbano estamos hablando de nada más y nada menos que de don omar ya estamos a tan solo 10 días para que todos sus fanáticos y el público en general puedan escuchar este nuevo sencillo que nos traerá don omar como antesala de toda esta nueva temporada musical que se avecina hasta el momento sabemos que tan esperado sencillo será producido por nada más y nada menos que por dj urba y rome y que será un verdadero reggaeton perreo del que mucha gente espera que sea y del que sólo don omar sabe hacer también por parte de don omar nos enteramos que ya se encontraba grabando dicho vídeo musical pero lo que nadie se esperaba era que don omar nos diera la gran noticia de que se encontraba grabando dicho vídeo nada más y nada menos que en su natal puerto rico isla que lo vio crecer y desarrollarse en la música don omar nos lo dejó saber en una publicación que realizó en instagram en donde escribió lo siguiente en puertorro sin pedir permiso 23 así como pudieron leer don omar estaría grabando el vídeo de la canción 23 en nada más y nada menos que en puerto rico lo que también sorprendió fue que don omar dicha publicación la acompañó con lo que sería una imagen de su nuevo vídeo musical imagen que nos recuerda mucho a su gran éxito musical hasta abajo ya que hasta abajo fue un vídeo que se caracterizó por ser en gran parte a blanco y negro como es de costumbre colegas del género dejaron su reacción en la publicación de don omar el productor al cover escribió ansiedad a millón el escritor de escritores de lo estar también dejó un mensaje entre risas escribiendo no des preview randy quien hace parte del equipo de trabajo de don omar escribió lo que viene está por encima de los niveles así como pudieron ver este 23 de septiembre tendremos el regreso de don omar por todo lo alto su nuevo sencillo musical con su vídeo como debe ser ya sólo queda esperar unos días más y todos sus fanáticos podrán estar disfrutando de este nuevo tema de don omar nosotros te mantendremos al tanto de todo lo que suceda ya sabes no se te olvide dejarnos saber tu opinión en los comentarios ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos ya que estamos subiendo contenido todos los días